Bueno, en el siguiente video quería mostrar cómo esta planta, que es un zapallo, un zapallito, sigue las mismas líneas que las radiaciones telúricas, la planta, ¿no? Elige para crecer las zonas donde está la línea Harman. Voy a mostrar con las varillas. Aquí inicia una línea. Y aquí termina. Y como vemos, sigue la misma línea de las radiaciones de la línea Harman. Vamos para el otro lado. Como vemos, aquí comienza una. Y aquí termina la otra. Y lo mismo aquí. Es importante entender este tipo de radiaciones porque afectan la salud, ya sea de plantas o de animales. Generalmente, por ejemplo, hay algunos animales e insectos que les gustan este tipo de radiaciones telúricas. Como, por ejemplo, los gatos, les gusta estar en... generalmente se echan a dormir en esos lugares. Las hormigas, los hormigueros, si uno ve los hormigueros, casi siempre están en lugares de cruces de Harman. Los lugares donde generalmente se los denomina geopatía para el hombre, ¿no? Pero para los insectos les gustan mucho esos lugares. Algunos peces, las abejas y las avispas les gustan también. Sobre todo insectos, ¿no? Bueno, y bueno, y hay plantas que les gusta. Generalmente son las excepciones, pero hay algunas plantas que les gustan este tipo de radiaciones. Hay otras que les son patógenas, que desarrollan tipo tumores, tumoraciones, desvíos en el tronco. Tratan de escapar de esas zonas de radiaciones. Y bueno, era lo que quería mostrar básicamente en este video. Es importante entonces conocer el lugar en el cual se va a colocar la semilla o un árbol. Y saber si ese árbol gusta o no de ese tipo de radiaciones. Que es algo muy simple de saber con unas varillas de radiestesia. Lo que hacemos al estudiar antes de colocar un árbol o plantar una semilla. Y estudiar ese terreno, es maximizar el desarrollo de esa planta. Maximizar el crecimiento de esa planta. Y evitarle estrés a la planta también. Porque todas esas plantas que se colocan en lugares que le son nocivos para ella. Que hay mucha radiación, por ejemplo. La planta va a tratar de escapar de esa zona. Va a torcer el tronco. O va a tratar de escapar de esa zona que es patógena para ella. Y todo eso a costo de desarrollo de la planta. De crecer con un tronco torcido. Que ya va a predisponer a que se quiebre el tronco. Que se caiga el árbol. Etcétera, etcétera. Bueno, como pueden ver también los frutos se desarrollaron en las zonas de cruce también. O muy cercanos a los cruces. Y bueno, es un dato interesante que habrá que investigar. Y más adelante capaz que sacaremos alguna otra conclusión. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.